Con su venia, Presidenta. Adelante. Secretaria, sea usted bienvenida a este recinto legislativo. Quisiera hacer dos preguntas de manera muy rápida, el tiempo es muy corto. La primera tiene que ver con... Quisiera escuchar cuál es su opinión y su posición al respecto de la desaparición de esta clave U081, que tiene que ver con el tema de las pensiones en las universidades públicas y que tiene que ver con el manejo de dinero para temas estructurales. Sé que la Secretaría de Educación ha establecido mecanismos de cooperación para poder restablecer el orden institucional en tanto a estados financieros y que han avanzado en convenios de cooperación y colaboración de estas universidades. Sin embargo, parece que todavía quedan algunas instituciones y algunos espacios que adolecen de este recurso. A mí me gustaría escuchar la posibilidad de que usted pudiera ser intermediaria ante la Secretaría de Hacienda para el restablecimiento de este rubro en particular, que ayuda mucho. No todas las universidades tienen el mismo problema en el sentido del mal manejo y sin embargo sí tienen el mismo problema en términos de que puede estar a punto de establecerse una nueva crisis en este sentido. Entonces, pedirle que usted como parte titular de la Secretaría de Educación Pública pudiera mediar entre las universidades y la Secretaría de Hacienda para el restablecimiento de este rubro. La segunda pregunta tiene que ver con la parte que es esencial en toda la planta docente. Todos los que han pasado por las aulas y que son profesores de diferentes niveles no podrían decir que el trabajo de los docentes oscila en la evaluación permanente. Es decir, desde la evaluación diagnóstica, la evaluación procesal, la evaluación sumativa, la evaluación que se hace permanente en el aula, es un elemento primordial en la educación. Yo quiero preguntarle a usted, si este mecanismo de evaluación es inherente a la profesión del docente, ¿cuál es su posición respecto a que se establezcan mecanismos que nos den datos, números, acerca del estado y la cuestión de la educación en México? Sobre todo después de esta gran pausa que hemos tenido en toda la pandemia que adolece no solamente el país, sino el mundo entero. La evaluación es un instrumento, es un mecanismo que nos da elementos de juicio, de valoración permanente para retroalimentar el trabajo docente, el trabajo de una política educativa. Y me parece importante que con la desaparición de instrumentos que han permitido ser contrapeso, PISA es uno, el Instituto de Evaluación que ya ha desaparecido, podrían abonar, podemos o no estar de acuerdo en sus números. Sin embargo, lo que no podemos obviar o abstraernos es de que los mecanismos de evaluación desaparezcan y que de alguna manera no tengamos datos de la propia Secretaría de Educación Pública. Yo estaría dispuesto a colaborar en lo que haya que hacer desde el aspecto legislativo para el restablecimiento de estos dos rubros. El primero que tiene que ver con los problemas estructurales y el segundo que tiene que ver con mecanismos más objetivos de evaluación. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado. Rodríguez Carrillo tiene la palabra para dar respuesta hasta por cinco minutos la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. ¿Qué es lo que se refiere a lo que establece el diputado Mario Alberto Rodríguez? Efectivamente, lo de las universidades es algo que sí nos debe de, no solamente de preocupar, sino de ocupar. Y en la medida de lo posible, efectivamente, la Secretaría de Educación Pública ha intentado, en la medida de sus posibilidades y sus atribuciones, apoyar ante esas situaciones. No solamente en la universidad, les comento que también hemos tenido situaciones con el pago de maestros en algunos estados y la Secretaría de Educación Pública, precisamente en ese tenor de que no se quede afectado el magisterio, se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Hacienda y hemos tenido, afortunadamente, avances. Yo le pediría, para no redundar en este tema y hacerlo de manera precisa, le pediría aquí al contador Oscar Flores, que está aquí con nosotros y que precisamente lleva todo ese proceso de relación con Hacienda, que tome ahorita datos con el compañero diputado y podamos hacer un trabajo a través de una mesa, precisamente, de análisis para poder llevarle algunas propuestas a Hacienda y podamos sacar este asunto que, indudablemente, para nosotros es importante y merece la atención. Entonces, le pido de favor al compañero Oscar, se pone de pie para que lo ubique y nos haga favor de dar atención a este rubro. Sí, por favor, para que se contacten con él. En lo que se refiere a la cuestión de evaluación, miren, efectivamente, la Secretaría de Educación Pública también establece ahorita, estamos llevando un programa de evaluación que le llamamos Estrategias de Evaluación Diagnóstica para Alumnos de Educación Básica. También les hago la invitación para quien guste conocerlo, a lo mejor también en una reunión de trabajo, porque es un programa que yo me siento muy orgullosa porque cuando empezamos a analizar la situación, vimos que sí hacía falta ver cómo estaban nuestros niños, no solamente desde el punto académico, sino también lo que nos interesa mucho es lo socio-afectivo. Entonces, se le pidió al equipo de trabajo que hiciera o diseñara precisamente algunas estrategias y yo agradezco y reconozco desde aquí al doctor Ricardo Peña, quien estableció precisamente un mecanismo que se llama Estrategias de Evaluación Diagnóstica para Alumnos de Educación Básica, que es un programa en donde no solamente nos precisa alumno por alumno en qué está el pequeñito, a lo mejor bajo en lo que se refiere a español y matemáticas, sino también nos da estrategias de cómo podemos ayudarlo precisamente para mejorar ese aprendizaje. Esto se realizó, recordemos que en el calendario escolar hubo un tiempo de precisamente que se le dio a los maestros para evaluación diagnóstica. Ahorita se llevó ese proceso, se dieron los resultados y ahorita tenemos en enero, vamos a volver a hacer esa evaluación para precisamente comparar cuáles son los resultados que se tuvieron al inicio cuando llegaron los chicos o los niños y cuáles son, qué avance han tenido en estos meses precisamente que ya están en lo que son las clases presenciales. Este estrategia o este programa es muy bondadoso porque en primera, yo insisto, evalúan los maestros, segunda llevan un seguimiento de manera directa y constante, tercero da estrategias para mejorar precisamente algunos resultados y por último también nos permite el conocer de manera más directa a las necesidades que tienen nuestros chicos. En esta estrategia de regreso a clases también diseñamos un curso de herramientas educativas para el inicio, permanencia y egreso del ciclo escolar de niños y niñas. Se aplicó, insisto, esa evaluación diagnóstica y bueno, fue a través de también algo que tiene muy interesante es que esta evaluación o esta estrategia puede ser a través de la impresión que es ya cuando los niños no tienen internet o no tienen algún medio o que pueda apoyarles tecnológico, también puede ser a través de digital en donde se puede hacer a través de las computadoras y también puede ser en línea. Entonces, es un programa muy amigable, es un programa que apoya a los maestros y que con mucho gusto, insisto, les podremos presentar para que lo vean. También tenemos lo que es el sistema anticipado de lo que son los datos en donde también nosotros diario les pedimos a los maestros cuántos pequeñitos están en situaciones de COVID y es también un sistema que en tiempo y así como que en minuto nos están dando la información de esos datos. Entonces, la evaluación claro que nos sirve, claro que es importante porque nos permite tomar decisiones y nos permite establecer estrategias. ¿Qué es lo que no estamos de acuerdo? En la evaluación punitiva. Nosotros no somos de la idea de que se tiene que poner a un pequeño en evidencia porque tiene una calificación baja. La evaluación es una herramienta que nos sirve para tomar decisiones porque si no, entonces estaríamos en lo que se refiere a tecnología educativa y eso ya pasó. Ahorita ya estamos en otro proceso que debemos de trabajar para mejorar el aprendizaje de nuestros niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Secretaria de Educación tiene la palabra para réplica hasta por tres minutos el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Muchas gracias por sus respuestas, secretaria. Especial énfasis en los diagnósticos que ustedes han encontrado debe de tener la educación especial. Estos niños que hacen un esfuerzo extraordinario por acercarse al conocimiento y la pandemia los ha puesto contra la pared. Ahí me gustaría que pusiéramos énfasis porque de verdad no es fácil desde su casa con las herramientas tecnológicas y con toda la brecha que se ha abierto seguir con la educación para ellos. Comentario en el sentido de la evaluación entonces. Mucho del diagnóstico que los docentes hoy manifiestan en sus planeaciones sabemos desde la evaluación punitiva que ya quedó borrada desde la legislatura pasada. Aquí contribuimos a que eso sucediera. Pero sin embargo hay todavía mecanismos, me parece, saturantes, burocratizantes de la planeación. Los maestros hacen una cantidad de documentos que manifiestan y evidencian todo el trabajo áulico que se desarrolla durante un semestre, un año en el ciclo escolar. Yo diría, en esos documentos hay una cantidad de información acerca de la fundamentación pedagógica de cada uno de nuestros docentes y sin embargo lo que no tenemos es un apoyo en la formación docente sólida, integral, que les dé herramientas para el fortalecimiento. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra porque ellos hacen un excelente esfuerzo por llevar los conocimientos al aula. Sin embargo, sí es un asunto que adolece la educación en México. Todavía, a pesar de que son egresados de escuelas normales, todavía me parece que hay momentos de actualización y de formación docente que hay que restaurar, hay que enderezar y hay que darle mayores herramientas al docente para que pueda realizar el trabajo. Sobre todo en este nuevo contexto que hoy implica que el docente tenga que particularmente hacer tareas desde su casa, desde el aula y desde donde tenga que estar. Esa parte me parece primordial. No podemos dejarlos de lado en el sentido de establecer mecanismos que no sea por multiplicadores que luego dan cursos, por gente profesional que les pueda abordar elementos, herramientas pedagógicas que ellos puedan establecer formas de mejorar su práctica docente, desde luego, pero sobre todo me parece que los pueda acompañar para que el trabajo que hoy tienen, que es una carga sumamente pesada, sea más ligera. Esa parte me parece que la planeación nos da evidencia. ¿Quién está revisando tanta evidencia, tanta documentación, planeaciones de clase, evidencias de aprendizaje, planeaciones del día, de la semana, del mes, etcétera? ¿Quién revise y quién da cuenta? ¿Dónde se ve esa evidencia de la evaluación que hacen los supervisores a nivel nacional acerca del trabajo docente? ¿O solamente es una carga adicional que deben de tener ellos en el aula? Me parece que hay que tener todo el apoyo para ellos, pero no sobresaturarlos. Es una herencia que traemos, hemos estado arrastrando. Me parece que hay que hacer simplificación administrativa en esa parte y sobre todo darles, repito, todo el apoyo necesario al docente porque es quien encabeza esta cruzada para la educación en México. Y yo estaría en el camino de ayudar y contribuir en esa parte. Secretario, por mi parte es cuanto. Gracias. Gracias.